Saludos a toda la audiencia. La siguiente charla se titula medición y evaluación del balance sagital espinal. Por favor escriban sus preguntas en el panel de preguntas y respuestas ubicado en el borde inferior de su pantalla. Al final de la charla se dispondrán 15 minutos para discutir las preguntas enviadas. El doctor Laverde es neurocirujano colombiano, labora en el Hospital Universitario de la Samaritana y Hospital Universitario Mayor Medellín. Es codirector del Laboratorio 100 en el Laboratorio de Simulación de Cirugía Espinal y profesor de residencia en neurocirugía en la Universidad del Rosario. Gracias doctor Laverde por estar hoy con nosotros. La audiencia es suya. Muy buenos días a todos. Qué grato estar con ustedes acá. Siguiendo con nuestro programa vamos a ver la importancia de las medidas en el balance sagital. Muy bien. La columna se considera en este momento un concepto tridimensional. Antiguamente era un concepto que solamente se tenía la vista, la forma de verlo en un solo sentido y era en este momento como coronal. Ahora tenemos que tiene tres planos. X, Y y Z. Ahora, ¿por qué es importante tener el balance como medida para nosotros? ¿Por qué es importante entender el balance? Porque nos dice a nosotros y nos explica la patología. Nos ayuda a entender la patología y además de eso nos da conceptos y valores para poder llevar un paciente a cirugía espinal. Ahora, comencemos a estudiarla de una forma bien sencilla. Todo comienza con la marcha. La marcha en el humano tiene solamente, diríamos de esta forma, un objetivo. Tener el consumo mínimo de energía. Ese es el concepto del doctor Dubocet. Ahora, para que esto sea correcto, tenemos que tener unos parámetros. ¿Cuáles son nuestros parámetros? Que tanto el tronco como la pelvis y las extremidades inferiores trabajen juntas y sean todos bajo un concepto biomecánico. Ahora, ese concepto biomecánico no viene por sí solo. Ese concepto tiene que ser dado en la posición de pie. Entonces, ¿qué está sucediendo en este momento con el balance? El balance va a lograr que tanto la mirada hacia el horizonte sea como un centro de masa que se alinee con la pelvis. Para allá vamos. Ese es nuestro objetivo en la marcha. Ahora, no lo olviden. Es la cantidad mínima de energía que debemos nosotros utilizar para poder deambular. Entonces, la relación entre la columna y la pelvis es fundamental. ¿Cómo obtenemos este resultado? Este resultado se da por la morfología ósea entre la vértebra y la pelvis y además de eso, toda la relación biomecánica que es dada por el soporte muscular, su resistencia, los ligamentos y comienza a agregarse un concepto muy importante, que es el mecanismo compensatorio de la columna. Ahora, ¿cómo podemos llegar un poco más allá y entender este concepto? Vamos a entender las primeras bases. Las primeras bases nos dan el concepto de una línea imaginaria, una línea que está dada al horizonte, que está dado directamente por nuestra cabeza y esta orientación se dirige de manera directa hacia las cabezas femorales. Esta línea, que es la línea postural, nos permite a nosotros tener el centro gravitatorio alineado a las cabezas femorales. ¿Para qué? Vamos a volverlo a repetir. El concepto es la mínima cantidad de energía utilizada en la bipedestación, en la postura de la marcha y la bipedestación. Radiológicamente lo podemos medir. Ese concepto es lo que se llama la línea de la plomada, que está dado directamente desde este 7 hasta la esquina posterior de S1. Este concepto radiológico determina un balance adecuado. Ahora, si esto se junta a las cabezas femorales, todo comienza a cambiar. Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué sucede en este momento? Tenemos ahora que Jackson nos habló en tiempos anteriores entre la relación de la línea de plomada y algo con respecto a su desplazamiento hacia la parte anterior, que es el denominado SBA. ¿Qué significa el SBA? Es el eje sagital vertical, que es la distancia que se da entre el C7 al sacro y la esquina posterior de S1. Tiene que ser hasta 5 centímetros. ¿Por qué es importante tener esta medida? Porque nos ayuda a entender la forma en que fisiológicamente la línea de plomada se comporta con las cabezas femorales. Ahora, todos sabemos la composición de los segmentos en la columna. Una lordosis cervical, una sifosis torácica, una lordosis lumbar y las cabezas femorales. ¿Por qué es importante? Si tenemos esto muy claro, podemos entender por qué, por ejemplo, la lordosis cervical, que está dada entre el occipito a C7, nos da 40 grados más 10 de diversión estándar en la curvatura lordótica. Ahora, C1, C3, no lo pierdan, está en el 80% del total de la sifosis. Muy bien, la sifosis torácica, que está entre T1 a T12, nos da un 40 grados más o menos, con una deviación estándar de 20 a 50 y corresponde que ella tiene una sifosis que se llama la sifosis torácica T6-T7. La lordosis lumbar, que está desde L1 a S1, nos da 60 grados en la población general, con una deviación estándar entre 30 a 80. Ahora, comienza a unirse la región lumbar a la pelvis y comienza a haber un segmento de transición que está originado desde la vertebra 4 L5-S1. Y tenemos que tener la importancia en que L5-S1 nos da un 40% de la lordosis total y 4 L5 nos da el 27%. No lo pierdan. Esto es tan importante que si juntamos esta parte inferior de la región lumbar a la pelvis, comenzamos ahora a entender el balance sagittal de una manera global y mejor. Ahora, comenzamos a tener parámetros pérdicos que comienzan a tener, a tener, a nosotros a tener en el bagaje de la índole quirúrgica. Pero estas tres medidas que tenemos en pantalla, todos tienen algo en común, que es el sacro. Por lo tanto, el sacro para nosotros es un punto importante de anclaje entre la unión, de la unión lumbosacra y la pelvis. Entonces, Bewa y Duval, en años anteriores, publicaron en European Spine de 2011, estas variables y lograron explicarlo un poquito más juntando la línea de aplomada al sacro. Esto dio a entenderse y comenzó a entenderse cómo se comporta el movimiento pélvico. Comenzó a aparecer el tilt pélvico, comenzó a aparecer la incidencia pélvica y lo que se llama el sacro, lo que es la pendiente sacra. Entonces, si miramos un poco más hacia allá, cómo se comporta la pelvis con respecto a la cabeza femoral y entendemos el sacro, pelvis y la cabeza femoral, tenemos una medida que nos lo junta, que se llama el tilt pélvico. ¿Qué es el tilt pélvico? Nos va a dar la orientación espacial de la pelvis. Muy importante, porque esa orientación espacial va a ser modificable por nosotros, a la marcha. Y entra el concepto de la anteversión y la retroversión. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el tilt pélvico, nosotros la podemos utilizar para la bipedestación, lo podemos utilizar para sentarnos, para caminar. ¿Qué sucede? Que esa modificación del tilt pélvico nos da a nosotros el concepto del balance o el disbalance. Entonces, cuando un tilt comienza a incrementarse, comenzamos a hablar que existe algo que se llama la retroversión. O al contrario, cuando el tilt comienza a disminuirse, tenemos una inversión de la pelvis. Entonces, si lo vemos desde el concepto del doctor Duce, estamos hablando que el decremento del índice pélvico, perdonen, del tilt pélvico, nos ayuda a entender que el cuerpo está ahorrando energía. Y por eso, en este concepto del tilt pélvico, se comienzan a juntar los mecanismos de compensación que los vamos a utilizar mucho más adelante. Pero si comienza a incrementarse el tilt pélvico, la pelvis comienza a tener esa postura de retroversión y comienza a tener signos y síntomas de disbalance. Ahora, hablemos sobre la pendiente sacra. La pendiente sacra es muy importante. Es un valor que es modificable, sí, es modificable desde el punto de vista de anteversión y retroversión. Está relacionada con el tilt pélvico y estas dos relaciones se van a ver directamente determinadas por los miedos inferiores. Entonces, ¿qué sucede? Que la incidencia pélvica comienza a aparecer. La incidencia pélvica va a ser una mirada bastante específica con una muy buena relación entre los dos conceptos que acabamos de hablar, entre el satra del doble y el tilt pélvico. Entonces, ya podemos decir nosotros que la incidencia pélvica es un valor tan importante que nos demuestra la relación existente en todo lo que acabamos de hablar. Entonces, ¿qué sucede? Comenzamos a entender ahora sí la marcha del humano y podemos decir por qué la posición normal comienza a variar al sentarnos en la bipedestación o en las rotaciones. Y los conceptos de la relación pélvica con las cabezas femorales y los conceptos de la anteversión y la retroversión ya van a ser para nosotros los cirujanos muy importantes en los momentos que tomemos índoles quirúrgicas frente a los pacientes. Entonces, miremoslo un poquito más. ¿Qué está sucediendo? Si tenemos una vista normal, vamos a ver la relación del índice pélvico y a medida que ella comienza a avanzar en anteversión, comienza a aumentar el sacro. Y si se fijan un poco más, el til pélvico disminuye. Ya lo vimos, ya lo entendimos. Ahora, no, la pelvis llegó a una retroversión. Fíjense que el sacro se comienza a verticalizar. Los valores comienzan a cambiar. Entonces, ¿qué sucedió? El sacro de slope bajó. Casi es neutro, casi cero. Y las cabezas femorales cambian en su posición. Entonces, lo que nos está demostrando estas medidas es las relaciones entre sí, entre pelvis, cabeza femoral, sacro y la unión lumbosacra. Ahora, ¿qué podemos decir ahora sí? ¿Qué podemos entender? Que un bajo índice pélvico significa una pelvis verticalizada y un alto índice pélvico, una pelvis horizontalizada, un incremento en la energía. Ya lo entendimos. El doctor Schwab nos dio unos valores en años anteriores, cómo él se dio cuenta en la población el comportamiento de estos valores de manera normal. Si se fijan un poco en esta tabla, vamos a ver que la incidencia pélvica cambia muy poco a medida que nos vamos envejeciendo. Y el til pélvico de igual forma. Pero el sacro del slope cambia. Entonces, para nosotros como cirujanos, vamos a tener el valor con más fidelidad en la incidencia pélvica. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con la lordosis lumbar y la pelvis? La lordosis lumbar es tan importante porque nos dice a nosotros la pelvis frente a la lordosis, vaya la redundancia, y ella misma es la que se comienza a adecuar a nuestra bipedestación. Y comienza a entrar algo que se llama el punto de inflexión. No lo perdamos. Y tampoco perdamos lo que significa los ángulos proximales y los ángulos distales de la curva lumbar. Ya lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Ya hemos estudiado, ya hemos entendido la unión lumbopélvica. Pero sucede que podemos ver la columna desde un punto de vista más global y que nos diga un poco más de datos ella. Entonces, la relación entre la cabeza femoral, la relación con la esquina posterior del sacro, esta relación y la plomada, la línea de la plomada C7, ¿sí? Nos va a decir de manera muy gruesa cómo ese balance se comienza a comportar. Entonces, cuando comienza a separarse la línea de la plomada de las cabezas femorales, ya nos va ella a dar a entender que el paciente está entrando en un imbalance y va a fallar su columna. A medida que comienza a acercarse a las cabezas o está detrás de las cabezas, el paciente está ahorrando energía y la pelvis, cabeza femoral y la columna lumbar y en toda la globalidad, la energía es menor. Se consume menor energía. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos mirar esto? ¿Cómo lo podemos entender mejor? Entonces, tenemos una medida que se llama la inclinación espinal. Es un parámetro bastante global. Está desde la línea C7 hasta el punto medio sacro con una línea paralela, ¿sí? Al piso. Este ángulo tiene que ser 90 grados. Pero si nosotros sacamos la pendiente sacra, lo vamos a poder sumar en ellas dos y nos da la inclinación espinal. Entonces, ese parámetro morfológico de la inclinación espinal que está dada por la suma de la inclinación espinal, la pendiente sacra, nos va a dar la visión grande global que se llama el ángulo espino sacro y ese parámetro está dado en 130.4 grados, más o menos 8.1 grados. Entonces, esa angulación grande nos habla a nosotros frente a nuestro paciente el comportamiento que tiene la neón lumbopélvica con toda la globalidad de la columna. Entonces, este valor tengámoslo siempre presente para nosotros. Es una herramienta excepcional para poder entender nosotros el comportamiento de la unión lumbopélvica con la globalidad. Ahora, el doctor Rosuli había entendido esto y entendió esto. Él comenzó a entender las curvas de una forma especial y comenzó a hablar sobre el punto de infección. Y ese punto de infección se denominó el punto de transición entre la lordosis a la sifosis. Entonces, comenzó él a hablar sobre las curvas. 1, 2, 3 y 4. Y fíjense que el concepto de la pendiente sacra lo conserva. Entonces, Rosuli fue, diría yo, uno de los primeros que se acercó con bastante exactitud al comportamiento de la curva. Entonces, ¿qué denominó él en el estudio que hizo en ese momento demográfico del comportamiento de las curvas? Que el sacra es lo que la pendiente sacra tiene un valor, que es el 35. Nosotros lo llamamos como el número de oro. ¿Por qué? Porque ese valor nos va a ayudar a nosotros a entender ese comportamiento. Cuando se sale de ese parámetro, entramos a las tipo 3 y tipo 4, que está dado más a 45 menos de 45. Mirámoslo un poco más. Entonces, él denominó a tipo 1 como una lordosis que es no armónica y tiene un punto, un apex de la curva en el 5. Tiene una sifosis, ¿sí? Tanto lumbar, torácica, pero está en una relación 80-20. ¿Sí? La incidencia pélvica es pequeña. Y comenzamos a ver que es muy poca la población que lo tiene. Si vemos esta evolución a una tipo 2, vamos a entender un poco más. Ya cambia el apex de esa curva. Fíjense que ahora es, ¿sí? En la parte inferior de la vértebra 4. Está en una relación la sifosis con la lordosis en un 60-40. Sigue siendo la incidencia pélvica pequeña, pero la población general aumenta. Entonces, no lo perdamos. ¿Qué pasa con la tipo 3? Él la llamó como la más armónica, porque tenemos la relación sifosis y lordosis 50-50. Y ya la incidencia pélvica es más alta. Y si se dan cuenta, el 47% de la población lo tiene. Si se fijan algo que está sucediendo, comienza a aparecer lo que él determinó como el punto de infección, que es T12L1. Aquí este punto de infección es para nosotros de vital importancia frente al paciente. Las anteriores eran más inferiores. Era casi 4 o 3. En este ya subió un poco más a T12L1 el punto de infección. ¿Qué pasa ahora? Esta curva puede seguir evolucionando. Tenemos curvas tipo 4, que ya comienza a invertirse en las cosas. Ahora, el lápiz de la curva es al final de 4, ¿sí? Está en los 20-80, está mucho más sifótica, ¿sí? Y las incidencias pélvicas están más altas. Ahora, ¿para qué nos sirve todo esto? ¿Para qué nos ayuda el entender el balance en la picabilidad quirúrgica? Resumamos esto un poco más. Entonces, tenemos tres parámetros a entender. Los parámetros pélvicos, los parámetros de las curvas lordóticas, lumbares y el parámetro del equilibrio global. Las tres nos van a ayudar a entender algo más. Que vamos nosotros con esas tres medidas a tener un objetivo quirúrgico, que es la marcha. Con el principio fundamental, la mayor cantidad de eficiencia en la energía, en la ergonomía y la estabilidad, para entender una visión hacia el horizonte y consumir menos cantidad de energía. Segundo, la congruencia entre los parámetros pélvicos y los parámetros espinales y vuelve y juega, entra en la ecuación, consumo menor de energía. Pero entonces esto ya no es para una población en general, no se comporta como una receta de cocinaria, diría yo, sino es para cada paciente. Podemos estudiar al paciente mucho más objetivo, entender el comportamiento de sus curvas y poderle ofrecer, acorde a los parámetros que acabamos de estudiar. ¿Cuál es el mejor momento de su comportamiento frente a la enfermedad y que sea acorde lo que nosotros vayamos a hacer desde el punto de vista quirúrgico para el paciente? Bueno, muchas gracias. Doctor Laverde, muchas gracias. Por favor, deje de compartir la pantalla. De nuevo, muchas gracias, doctor Laverde, por su presentación y a la audiencia por la atención. En este momento iniciamos la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, a la audiencia, recuerden que pueden preguntar a través de la sesión de preguntas y respuestas en el Zoom. Doctor Laverde, la primera pregunta la realiza el doctor Rodríguez, quien dice, muchas gracias por su presentación, doctor Laverde. ¿Cuál es la forma para calcular la lordosis lumbar con base en la cifosis torácica? Muy bien. Es una pregunta supremamente importante porque no es solamente entender la lordosis. Lo veíamos durante la charla. La lordosis se va a comportar dependiendo según la curva y habíamos estudiado antiguamente que teníamos un parámetro como decir L1-S1. Ahora sabemos que tenemos los puntos de inflexión para la columna lumbar que entra dentro de la columna torácica. Entonces, ya te diría yo, no es una sola forma de ver la lordosis, sino la relación entre los puntos de inflexión de la columna torácica con respecto a la columna lumbar. Doctor, muchas gracias. El doctor Yasser Abdullah pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la plomada de C7, de C2 o el centro craneal de la gravedad? Gracias. Bien. Es otra pregunta terriblemente importante, diría yo, porque dentro del punto de vista de la biomecánica cervical se ha hablado mucho, no se ha entendido en su totalidad toda. Comenzaron a aparecer conceptos nuevos que han tenido más solidez en la unión cervicotorácica, que es el C7T1. Y el C2, como no me lo preguntas, es una medida que se está utilizando en este momento para entender el comportamiento del cráneo frente a la lordosis cervical. cervical. Podemos decir nosotros que si juntamos la medida C2, que me preguntas con respecto a la medida plomada C7, nos ayuda a entender cómo estas dos juntas nos dice el comportamiento de la unión cervicotorácica. Entonces, C2 no la vamos a poder tomar nosotros por sí solas, si solamente vamos a hablar de balanza en general. Nos ayudaría muchísimo más C2, el punto de C2, para la unión occipito C3, que es otro estudio distinto a la biomecánica, que todavía falta de desabordaje para entenderlo más. E igualmente, no podemos separar en ese momento la unión con C7T1. Entonces, la mejor respuesta que diría yo era, no tomes C2 solo, utiliza C2.AC7T1 y puedes entonces determinar lo mejor para tu paciente en la unión cernocervical. Doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuál es su algoritmo diagnóstico para evaluación del paciente con dolor lumbar y retroversión pélvica? Muchas gracias, doctor. El algoritmo diagnóstico han salido guías en este momento en el mundo que han tenido bases muy sólidas en los estándares de los estudios poblacionales. El algoritmo diagnóstico está dado no solamente por la clínica del paciente, sino está dado en cómo se comporta esta clínica, la simbología neurológica, frente a la enfermedad y esta enfermedad frente a los mecanismos que está utilizando en la compensación. Me explico un poco más. Si logramos nosotros estudiar al paciente desde el punto de vista de la biomecánica de la unión lumbosacra y juntamos estos datos de las medidas que acabamos de utilizar en la charla, vamos a entender si no solamente semiológicamente este paciente tiene repercusión neurológica, sino que esa repercusión neurológica es el momento en que las compensaciones y las medidas que utilizamos en la unión nos ayudan a entender por qué semiológicamente este paciente se comporta así. Entonces, la unión entre la simbología y las medidas de la unión lumbopélvica te dicen a ti cómo se comportan estas dos situaciones en tu paciente y eso te va a decir qué tengo que hacer. Lo vamos a ver un poco más adelante en las charlas siguientes y creo que esta pregunta se va a esclarecer un poco más cuando lleguemos a la aplicabilidad del balance. Perfecto, doctor. La doctora Giraldo pregunta, ¿cuáles son los objetivos terapéuticos post quirúrgicos en la cirugía de corrección del balance? Excelente pregunta, doctora. Esta pregunta creo que tú vas a tener un poco más desarrollada al final del curso. No te vas a desconectar si la quieres ver con la aplicación clínica, pero te adelanto un poco más. No solamente es tener una fórmula para aplicar, sino entender lo que tu paciente necesita. Es decir, entendamos el paciente en qué momento de su biomecánica de la unión está y ese momento de la biomecánica a dónde yo lo quiero llevar. Si tengo estados de Rosuli 4, lo puedo llevar a 3 y es lo que su paciente tendría, lo debo de hacer. Pero si tengo un estado 4 y lo debo mantener en 4, porque es el concepto mecánico que tiene tu paciente, debo mantenerlo en Rosuli 4. Entonces, ese algoritmo, como respondí a la pregunta anterior, nos va a ayudar muchísimo. Por eso te decía que la unión entre balances agital junto con la unión entre las semiologías neurológicas es de máximo enriquecimiento para poder llevar a un paciente a un tratamiento quirúrgico. Perfecto, doctor. Muchas gracias. La siguiente pregunta la realiza el doctor Solano, quien pregunta ¿Son estos parámetros espinopélvicos aplicables en estudios de población pediátrica y estas decisiones quirúrgicas? No. Has hecho una pregunta que todavía está dentro del bagaje de las discusiones de la biomecánica, porque la población pediátrica es algo muy especial. Cómo ella se comporta en el momento de su desarrollo de la bipedestación y cómo el niño, al momento de ingresar entre el octavo y el treceavo y quinceavo mes de la bipedestación, cambia por completo parámetros pélvicos. Te lo puedo responder un poco más hacia atrás. Si nosotros logramos entender cómo el sacro, el sacro, específicamente el pélvico se comporta al estar en el octavo mes, aún en la forma de gateo. Antes de hacer bipedestación, la biomecánica nos ayuda a entender por qué el paciente deambula. Nos ayuda a decir cómo el parámetro espinopélvico, ese parámetro nos dice a nosotros por qué el paciente deambula. Pero aún falta determinar un área muy gris que está entre los catorce y quince meses hasta los dos años, tres años, cuando la pelvis comienza a tener una estructura más estructurada, valga la redundancia, y ya tener la adolescencia los puntos de creste de óseos casi totalmente solidificados. Doctor, muchas gracias. El doctor Oscar Molina está preguntando, cuando se presentan patologías como la espondilolistesis, habría alguna consideración especial a la hora de calcular el balance sagital, teniendo en cuenta la variación que se presente en los estudios dinámicos. Totalmente. Excelente pregunta. Doctor Molina, ese tema específico lo vamos a dar ahora más tarde, es la cuarta charla, y vamos a abordar esa pregunta específicamente. ¿Es la patología que más frecuente nos encontramos? Y sí, tu respuesta es sí. Según el parámetro dinámico, como se vea frente al paciente, es lo que nos va a determinar a nosotros el comportamiento biomecánico en los parámetros pélvicos. Entonces, si logramos determinar ese comportamiento dinámico, los puntos de infección y la unión lumbopélvica, vas a poder determinar qué hacer con el paciente desde el punto de vista biomecánico. ¿Cómo comportarse él en las medidas y tomar la decisión quirúrgica tan importante? Excelente pregunta, doctor. Doctor, muchas gracias. El doctor Eduardo Laos pregunta. Buenos días, doctor. Para la planificación quirúrgica, ¿utiliza rígidamente alguna fórmula como objetivo para lograr la lordosis adecuada? ¿O, por ejemplo, dependerá de la edad o magnitud del IP? Gracias. Sí. No utilizamos una fórmula específica. Lo que hacemos es juntar todos los parámetros espinopélvicos y entendemos en qué fase está este paciente. Eso se llaman los fenómenos de compensación de la enfermedad. Luego que nosotros entendemos esos fenómenos compensatorios, logramos determinar en qué estado debería estar este paciente para que lo podamos ofrecer desde el punto de vista quirúrgico. Ya es cuando entramos con las fórmulas de Leweck, que lo vamos a ver ahora más tarde, y con Schwab, para poder decir cuál es lo mejor para este paciente y según qué curva él tenga, ofrecerle el tratamiento quirúrgico. Sí, sí lo tenemos dentro de nuestro armamentario quirúrgico, doctor. Lo utilizamos. Doctor, muchas gracias. Hay una pregunta directa sobre nuestro canal de YouTube y es, gracias doctor por su magnífica presentación, muy explícita. Me pregunta es si aplica todo este conocimiento para la patología degenerativa discal, aunque sea unisegmentaria, y para qué. Gracias. Mira que el disco es un mundo, lo diría yo. El disco es una de las estructuras lumbares que más nos atrae a los cirujanos y el disco no va solo. El disco es una de las unidades funcionales que tienen que estar junto indiscutiblemente con las placas terminales y los cuerpos vertebrales. Y el disco va a ser la primera de las líneas de trabajo que nosotros vamos a tener. Si quieres una respuesta explícita frente a lo que me acabaste de decir, yo diría sí. El disco va a ser la primera estructura que nos va a nosotros a decir ese comportamiento biomecánico para dónde va. ¿Qué haríamos nosotros como servicio? Comenzamos a entender cómo se comporta el disco frente a la enfermedad. Luego entendemos cómo se comporta el disco frente a la vértebra, me explico, a la unión, a la unidad funcional. Y luego que entendemos esa unidad funcional, cómo ella se representa, cómo ella nos habla frente a la unión volumbo-pélvica, y eso se llama el parámetro biomecánico. Entonces el disco está implícito. Está implícito en cómo nosotros logramos estudiarlo mejor. Excelente. Muy buena pregunta. Muchas gracias, doctor. El doctor Luis Javier López pregunta, ¿qué tanto nos puede ayudar la tomografía en los parámetros pélvicos? Muy bien. La tomografía es un examen que se toma específicamente a costados. Es un examen que se toma completamente en neutro y tiene esa desventaja. ¿Qué nos ayuda a entender la tomografía? Nos ayuda a entender comportamientos estructurales, o sea, comportamiento de las facetas unas a las otras. Nos ayuda a entender desplazamientos de las vértebras, si son distesis anteriores o posteriores o distesis laterales, o el comportamiento de 5-1 o el 4-5-1, pero que tomemos nosotros una en neutro y con esto llevar a una decisión, me atrevería decirte no lo hagas. Lo mejor es utilizar una goniometría, una Rx dinámicas, tomografía, las tres juntas y esos tres métodos diagnósticos nos dan muchísima información. Juntas, no solas, sino juntas. Y eso, representado desde el punto de vista semiológico, excelente. Sería el gol estándar para nuestros pacientes. Doctor, muchas gracias. Existe una pregunta que dice así. ¿Existe una curva de aprendizaje para residentes para la medición de parámetros del balance sagital espinal? Yo diría que no es curva de aprendizaje. Yo creo que sería entre el residente tenga mayor exposición a la enfermedad, mayor exposición a pacientes y tener un contacto más cercano frente a este tipo de abordaje que hacemos en el servicio de neocirugía del hospital. Yo creo que se va haciéndose común en nuestra práctica diaria. El balance sagital para nosotros ya es algo rutinario, ya lo hacemos de manera rutinaria. La cirugía es una curva de aprendizaje. La cirugía pertenece a la herramienta que utilizamos día a día antes de la decisión de llevar un paciente a la cirugía. Entonces, ¿qué te diría yo? Utilízalo para ti, cógelo como herramienta y crea algo como tal en tu servicio que esto sea una herramienta para aplicar día a día. Perfecto, doctor. Muchas gracias. ¿Y cuál es la forma más fiable para la toma de radiografía panorámica de columna? Muy bien. Esto es otro del día a día que trabajamos nosotros. Como ustedes muy bien lo saben, hay muchos lugares que toman las gonometrías y radiografías y no nos gustan y peleamos contra las radiografías, digo yo. Sí existen parámetros para tomarlas, de los cuales son tomar un paciente de hiperestación, tener los brazos hacia él, nunca tomar una gonometría con los brazos estirados o en contra de la pared, que eso es una de las posturas muy frecuentes que vemos. Entonces, la indicación número uno es una hiperestación en neutro, con la mirada al horizonte, el maxilar inferior en el horizonte, totalmente perpendicular al piso, los brazos hacia el paciente, replegado hacia la región torácica, y esa es la mejor. Es la posición más adecuada para poder entender cómo ella se comporta y poder nosotros entender cómo es esa postura frente a la enfermedad. Perfecto, doctor. El doctor Benavides está preguntando, ¿cuál es su opinión respecto a la forma de la pelvis antevertida tipo 3? Bueno, esto es algo espectacular porque nos está hablando cómo el mecanismo compensatorio está llegando a un punto que la pelvis está jugando en la ecuación índice pélvico, sacra de lobe, índice pélvico. Entonces, este tipo 3 de anteversión nos está hablando y nos dice cómo ella se expresa para que al cirujano le ayude a entenderlo. O sea, la anteversión tipo 3 es una de las que ha hablado, se toma con mucha disposición de dificultad en la toma de los índices crúricos porque pueden tomar muchos caminos por eso, porque son unos mecanismos compensatorios ya casi final, 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 que llega el paciente y entonces dice uno para dónde va. Bueno, una respuesta mucho más certera, más específica, diría yo. Estudia un poco más la anteversión tipo 3, mira desde el punto de vista más global, entiende si el paciente ha hecho ya todos los mecanismos compensatorios finales en su enfermedad y yo creo que eso nos ayuda a entender qué tenemos que hacer nosotros con el disco y frente a la pelvis. Entonces, excelente pregunta, muy buena. Perfecto, doctor. Y la última pregunta de esta sesión es, en su experiencia, ¿cuáles son aquellas poblaciones en las que estos parámetros espinopélvicos no pueden ser aplicados en un 100%? Y en ese orden de ideas, ¿cuáles parámetros debería o usted recomienda aplicar en este tipo de casos? Muy bien. Esta fue una de las cuestiones que se trataron en los últimos simposios de Global Spine antes de la pandemia y sucede que los parámetros espinopélvicos europeos son muy distintos a los de nosotros, a los latinos. ¿Qué hacemos nosotros o qué deberíamos hacer nosotros los latinos? Tener un estudio poblacional completo, porque nosotros somos la mezcla de muchas razas y a medida que hemos evolucionado, nuestra morfología, nuestro morfotipo cambia. Entonces, deberíamos nosotros, los argentinos ya lo hicieron en este momento, hay un estudio que hicieron ellos en una población de 103 pacientes y se acercaron bastante a su medida y cómo ellos utilizan esos parámetros en este momento para esas decisiones quirúrgicas. Nosotros en este momento en el Hospital de la Samaritana estamos corriendo este tipo de estudios. Vamos a ver cómo nos va y yo creo que en cuestión de un par de años vamos a tener una medida desde el punto de vista más cercano a nosotros y si logramos balearla, la vamos a dar a conocer. Perfecto, doctor. Doctor Laverde, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hemos culminado la sesión de preguntas y respuestas. Agradecemos a todos los participantes por estar conectados con nosotros. Recuerden que estamos en el curso precongreso sobre balance sagital en el Congreso Virtual Internacional de Neurocirugía.